Bueno, hace algún tiempo subí al canal pues esta marca de micrófono, ¿vale? Que bueno, de hecho aquí voy a vincular un enlace para que, bueno, podáis ver cómo montar el micrófono para podcast y demás, ¿vale? Está muy bien explicado ahí cómo montarlo y tal. Y bueno, la marca de este micrófono que tengo aquí, ¿vale? Es esto de Neuer, ¿vale? Y, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, bueno, en este vídeo lo que me gustaría hacer y ofreceros es, por así decirlo, buscar un micrófono, ¿vale? Que sea asequible, ¿vale? Que podáis ahorrar dinero también, porque bueno, no sé qué... También es verdad que dependiendo un poco del presupuesto que tengáis para compraros el tema de micrófono para, por ejemplo, hacer podcast, que ahora está muy de moda eso, ¿vale? Bueno, yo os voy a estar recomendando el tema de, bueno, vamos a mirarlo en la página esta de Amazon, ¿vale? Y bueno, pues vamos a buscar una serie de micrófonos y demás. A ver, un poco por el tema del presupuesto, ¿vale? Estos están bastante, bueno, solicitados, por así decirlo, ¿vale? De este estilo, quiero decir, o sea, yo tengo este que era en principio el que os estuve mostrando, ¿vale? Pero hay algunos que son como estos, que muchas personas que hacen podcast y demás los podéis ver, ¿vale? Es como más cómodo a la hora de preparar vuestro estudio y cosas así para poder hacer el vídeo o grabar la entrevista, como queréis llamarlo, ¿vale? Luego tenemos este de aquí por 10 euros, que lo he estado así viendo un poquito así de reojo. Vamos a ver las... a ver, me parece demasiado barato y ya sabemos un poco el dicho, ¿no? Que lo que es muy barato, pues igual. Pero bueno, el tema está un poco en ahorrar dinero, pero no es este el nivel ni esto es lo que yo quería ofreceros en el vídeo y tal, ¿vale? Bueno, nos dice un poco, ¿vale? Micrófono, condensador, USB, ¿vale? Micro con trípode y filtro anti-pop para PC, Mac. Ya sabéis que, bueno, últimamente estoy subiendo bastante contenido relacionado con Apple, con los PCs Mac y demás. Por cierto, también añadiré por aquí un enlace, ¿vale? Por si queréis ir a ese vídeo que hablo del Apple MacBook, ¿vale? El Pro. Y bueno, pues lo dicho, es que me parece muy barato y no me convence mucho este micrófono. Es que ya os digo, 10 euros, esto tiene que ser por algo, ¿vale? En fin, luego tenemos... También es verdad que en el precio está también muchas veces el tema del sonido, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, la nitidez que vas a tener con este, por ejemplo, LogitFlorCreator, ¿vale? Que, por ejemplo, ese que hemos visto de 10 euros, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente, pues bueno, con este tipo de micrófonos y demás, pues igual os podéis ahorrar 100 euros o así. Si, por ejemplo, tenéis un presupuesto de 200 euros, pues igual lo podéis pillar a la mitad. Los que hemos estado viendo por aquí, ¿vale? O sea, no sé... Esto también, por ejemplo, esto es lo que tenía yo también. Bueno, de hecho, lo tengo. Voy a enseñaroslo ahora, ¿vale? Es esto, que bueno, este... Pero para micrófonos de este estilo, ¿vale? O sea, de micrófonos de estos que no tienen para ponerse así de pie y tal, ¿vale? O sea, como, por ejemplo, estos que tienen una base. Estos son... Ya os digo, o sea, de verdad recomendaría más estos a la hora de comprarlos que estos. Porque realmente estos, a la hora de montar y demás, pues como que es más aparatoso. Y bueno, estos son muchísimo más cómodos. Si lo tenéis pensado, el tema del podcast y demás, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo más cosas por aquí. Y a ver, tenemos este por 21 euros, que sigo diciendo lo mismo, 21 euros, muy muy barato. Pero, bueno, tiene algo bueno, que es lo que os estoy comentando, ¿vale? Que es que tienen aquí las patas, ¿vale? Y se puede posar aquí en la mesa y viene de lujo, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿vale? Esas serían sus características y tal. Mirad, aquí también resaltan, porque esto es una buena forma también de hacer negocio, por así decirlo, ¿no? O vender algo, ¿no? Por ejemplo, esto es una palabra que está muy buscada, ¿no? O sea, el tema de los artículos y tal. Ves micro para hacer streams, podcast también, ¿vale? O sea, esto realmente, si lo queréis poner en el título cuando hacéis algún vídeo o algo, tal. Ya os digo, o sea, son como, digamos, palabras clave que las personas buscan también, ¿vale? Y en el tema de ventas y compras, pues muchos que se dedican, por ejemplo, a vender micrófonos y tal. Siempre os van a poner tanto streaming, por ejemplo, plataformas de hacer directo y demás, como podcast y tal, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, o sea, este es el que estamos viendo aquí, que aquí tiene una... Esto para verse mejor esto de aquí, ¿vale? Y bueno, más o menos, a ver, de ahorrar dinero con la compra de estos, yo creo que podéis ahorraros igual 50 euros o así, ¿vale? Que ya es mucho dinero realmente, o sea, sí, bueno, dependiendo del presupuesto que tengáis también vosotros, ¿vale? Para comprar esto. Luego tenemos este que es muy parecido al que yo tengo, ¿vale? Con el tema este de... para ponerlo y tema... Esto también lo tengo aquí, es... Pues, a ver, un momento. Ahora, vale. Es este de aquí, bueno, que es, bueno, una tela que se pone, ¿vale? En el tema del micrófono, ya lo estuve, creo que, explicando en el vídeo este que estuve montando el micrófono para el podcast y demás. Pero bueno, como veis, pues esto se pone así. Bueno, se pone así, ¿no? O sea, es como una cosa así. Bueno, lo podéis poner, o sea, tiene una rosca, que es esto de aquí, ¿vale? Y esto se pone así. ¿Veis? O sea, se aprieta así. Y ahora ya lo tendréis puesto de esta forma, ¿vale? Y ahí, pues, podéis hablar, luego tendríais el micrófono en esta parte. Por cierto, siempre es en este lado de aquí, ¿vale? O sea, en este lado. No lo pongáis el micrófono nunca en esta parte. Esto es, pues, para hablar y demás. Y... y bueno, pues... A ver, lo ponemos... Quitamos esto ya por aquí. Lo dejo esto por aquí. Y bueno, pues, lo que os estaba comentando. Este está por 52 euros. Que si vuestro presupuesto fuera de 50 euros, pues solo tenéis que añadir, pues eso, 2,99. Y esto es todo lo que viene, ¿vale? O sea, vienen los conectores. Estoy viendo ahí que es un conector USB. USB. Dos conectores USB. Sí, no. Un conector USB, ¿vale? Y luego el otro, ¿vale? Y el precio, ¿vale? Ah, vale. Pone aquí tipo de conector. Ambos son USB, ¿no? Es que claro, el USB es muy bien ahí, tío. Ah, aquí se ve mejor. Vale, sí. Conectores USB. Y... a ver. ¿Qué más hay por aquí? Riche, cristal, tal. Pues oye, yo creo que dentro de lo que cabe, yo creo que con esta compra podéis ahorrar bastante dinero. Eh... la descripción un poquito es, eh... Bueno, nos dice el micrófono con... Eh... de condensador, ¿vale? Eh... USB micro, con brazo de streaming, patrón polar cardioide, para podcast, gaming, música, grabación, conferencias y YouTube. Es, eh... por así decirlo, ¿vale? El set de profesional de soporte Q9, ¿vale? Eh... más cosas a tener en cuenta. Pues bueno, aquí estarían un poquito lo del tema de los... de las características y demás que tiene el producto, ¿vale? Eh... y creo que, bueno, y aquí, bueno, te ponen algunos que son relacionados, eh... Con... con este tipo de... de micrófonos podría estar prácticamente este también, ¿vale? Eh... este es, bueno... Creo que, a ver, el que yo tengo, el que compré aquí, ¿vale? Que estáis viendo, es... eh... más parecido a este. O sea, por lo que estoy viendo, las características y demás. Eh... pero, bueno, y realmente, a ver... Este son 50, que es muy parecido al que hemos visto. 59, este aparece como si fuera una oferta, ¿no? Sí, una oferta para ahorrar dinero. Y... y bueno, pues... Y este está a 129 euros, ¿vale? Ese ya se subiría un poquito del presupuesto de 50, ¿vale? Se duplicaría incluso. Pero, bueno, eh... pues lo dicho. Espero que este vídeo os haya ayudado, ¿vale? Para el tema de... De hacer una buena compra de... de un micrófono. Y ahorrar dinero, ¿vale? Eh... nada, lo dicho. Lo finalizamos aquí. Os mando un saludo. Eh... dejaré por aquí algún vídeo relacionado con alguna compra y demás. Y nada más que decir, ¿vale? Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!